¡Cosecha en su mejor momento! Las imágenes lo dejan claro. Por eso en esta finca, los minutos, las horas y los días en general, se aprovechan de la mejor manera. Estamos en la cordillera de Apaneca, en el cantón Zuntecumat, donde hace eco el corte con tijeras. Herramienta manual, que es indispensable para estos grupos de personas que desde buena mañana recolectan esta fruta. Sí, el aguacate es una fruta. El conocimiento que tenemos de corta es de que tiene un cambio de color, o sea, ya se mira oscuro. Es donde nosotros conocemos de que ya el aguacate ya está a sazón, ya está de punto de cortarlo. Exactamente estamos en la finca Cachal, una propiedad donde se cosecha aguacate haz desde el año 2003. Según la historia de la familia Magaña Romero, propietaria del lugar, por décadas en estos terrenos hubo café. Café de altura, pero aún así se vio venir que dicho cultivo dejaría de ser rentable. Así que decidieron en aquel entonces diversificar con aguacate, sin saber que al paso de unos años se convertiría en el consentido de la familia. Las cosechas de aguacate son dos al año prácticamente, pero hay una cosecha que nosotros le llamamos cosecha loca, que es una que nos sale en mayo, entre mayo y junio, que es una cosecha que a veces no nos ha pegado mucho por el detalle de la lluvia. A veces en esa cosecha hemos sacado mil cajas de lo mucho que hemos sacado. Ya la cosecha normal, que es esta que estamos sacando en este momento, nos empieza en agosto para diciembre. Andamos en un proyecto más o menos de cuatro mil a cinco mil cajas. ¿Qué le parece? Tremenda producción en realidad y justo en este momento estamos entrando al pico de la cosecha. La recolección se hace a todo vapor, porque desde diferentes puntos del país hay pedidos que cumplir. Y la razón es sencilla, la calidad del aguacate que aquí se produce. Lo que pasa es que es un aguacate que tiene una demanda especial por su sabor especial que tiene. Es un sabor avellanado, y que a su honor probar uno siente la diferencia de muchos aguacates. No puedo dejar de decir que aquí en el país hay algunos buenos aguacates también. En sí, hablar de aguacate haz es hablar de calidad en todo el sentido de la palabra. Pero aquí el propietario de la finca, es decir, don José Rubén Magaña, decidió tiempo atrás apostarle al cultivo orgánico. Y eso elevó todo de nivel. Estamos diciendo, en otras palabras, que los aguacates que ven son producidos libre de químicos. En este lugar, por decisión propia, está prohibido el uso de productos que dañan el medio ambiente y ponen en riesgo la salud de los consumidores. El abono orgánico nos ha venido a beneficiar en muchos, porque anteriormente no teníamos cosechas como las que tenemos ahora. La planta la vemos más verde, más frondosa, el aguacate se ve más bonito, ha cambiado de color. Anteriormente un aguacate no salía redondo, que no era beneficio para nosotros. La producción es recolectada en horas de la mañana. Ahora estuvo bueno el corte, porque al menos temprano no llovió. Luego, uno por uno, los aguacates son seleccionados por peso y claro que calidad. Posteriormente, todo es desinfectado. Y por último, se ordenen cajas o jabas para ser distribuido de inmediato. Actualmente, a mercados y diversos negocios ubicados en todo el país. Con información de Aldair Tadeo e imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara. Hechos del Agro.